Estas imágenes muestran el atropello de un manigordo en el sector de Ballena, en el Cantón de Osa, sobre la costanera sur. La información fue publicada por la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur en su página en Facebook. Esta organización trabaja fuertemente para crear conciencia en la población, para evitar este tipo de atropellos y muerte de animales silvestres. En Asana indican que la única forma que la vida en el planeta siga es manteniendo el equilibrio, pero el ser humano se está encargando de romperlo con incendios forestales, consumo excesivo de productos como el plástico y los combustibles fósiles, mal manejo de sus residuos, mal manejo del poco recurso hídrico disponible y el abuso de los agroquímicos.